Israel está ahora bajo ataque, yo estoy con Israel, América está con Israel, no solo tienen derecho a defenderse, tienen derecho a defenderse. Según De Santis, la gestión de la frontera ha creado un riesgo potencial para el país, debido a lo acontecido en Israel. Amigos, durante una entrevista en The Daily Wire, De Santis mencionó que debido a la frontera abierta, existe un riesgo significativo para los estadounidenses, ya que pueden ingresar ese tipo de grupos al país. De Santis también mencionó que desde que Biden asumió la presidencia, se estima que 7 millones de inmigrantes ilegales han entrado al país. Según De Santis, estos inmigrantes provienen de diversas partes del mundo, incluyendo Rusia, China, Irán y otros lugares de Oriente Medio. Amigos, en relación con los recientes ataques de Hamas a Israel, De Santis sugirió que las políticas de la administración Biden con Irán han contribuido al enriquecimiento de Teherán, lo que a su vez ha permitido financiar la guerra contra Israel. De Santis reafirmó su apoyo a Israel en su lucha contra Hamas y enfatizó la necesidad de enfrentarse a Idán. Con base en esta noticia, mis amigos, imagínate cómo puede afectar a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Y después dime qué opinas. Dios bendiga y proteja a Estados Unidos de América de este tipo de grupos oscuros. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.